obviamente espero que estén bien y en este vídeo vamos a aprender sobre los diferentes usos de la palabra get or to get también cómo hablar sobre tu profesión y cómo usar las palabras de la y del en inglés y antes de yo empiezo por favor suscríbete es una manera de demostrar que te gustan mis vídeos y quieren más así que por favor suscríbete y ayuda a mi canal el primer uso de la palabra get es cuando queremos decir que vamos a hacer algo por ejemplo I need to get my homework done I need to do my homework necesito hacer mi tarea I need to get significa yo necesito hacer I need to do my homework significa la misma cosa pero necesitas saber que la palabra get es un poco informal así que si estás con tu jefe o algo así tienes un trabajo necesitas usar la palabra hacer or to do en inglés porque es un poco más formal get es una palabra muy informal pero si estás hablando con tus amigos o tu mamá o algo así puedes usar la palabra en inglés pero cuando tienes un trabajo es necesario usar la palabra mejor y en este caso la palabra mejor es la palabra hacer or to do el segundo uso de la palabra get es cuando queremos decir la palabra recibir por ejemplo necesito recibir una buena nota I need to receive a good grade or I need to get a good grade get significa recibir pero necesitas recordar que la palabra get una vez más es más informal so si estás en una situación con tu jefe o en tu trabajo necesitas usar la palabra recibir y no la palabra to get or get pero puedes usar get con tus amigos con tu familia con todos que no están en tu trabajo get también puede significar comprar 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 como I need to get new shoes necesito comprar nuevos zapatos I need to buy new shoes I need to get new shoes son la misma cosa pero una vez más necesitas recordar que la palabra get es informal además podemos decir que get puede significar volverse o convertirse en por ejemplo the temperature is getting different el clima está convertirse en algo más diferente me entiendes puede significar volverse convertirse también convertirse en básicamente cualquier palabra en español que significa to become get puede significar to become to become la palabra get también puede significar obtener por ejemplo necesito obtener un nivel de inglés super alto alto I need to obtain a high level of English me entiendes también puedes decir I need to get a high level of English so puedes decir I need to get a high level of English or I need to obtain a high level of English son las mismas cosas pero necesitas entender una vez más que obtener es obtener es or obtain es más formal y si estás en una situación donde es necesario usar obtener or obtain necesitas usar obtain Next cuando estamos hablando cuando estamos hablando de una profesión en español decimos quiero ser doctora quiero ser abogado en inglés decimos I want to be a doctor I want to be a lawyer pero necesitas recordar que en español no podemos, no ponemos un un o una en frente de la palabra, en frente de la profesión. Pero en inglés ponemos un a en frente de la profesión. Y es necesario poner un a en frente de la profesión. No podemos decir I want to be doctor. No puedes decir esto. Solo puedes decir I want to be a y tu profesión. ¿Me entiendes? Y entiendo por qué muchas personas hacen este error. Y es porque en español solo ponemos un a o un en frente de la profesión cuando estamos hablando de el tipo de profesión o el tipo de persona que quieres ser. ¿Me entiendes? Like, por ejemplo, I want to be a good doctor. Quiero ser una doctora buena. ¿Me entiendes? Solo ponemos una o un en frente de la profesión cuando queremos decir que queremos ser esta cosa. ¿Me entiendes? Pero en inglés siempre tienes que poner a enfrente de la profesión. Ok. De la y del son cosas un poco interesantes en inglés. So, no puedo traducir las palabras de la y del, pero puedo usar un ejemplo. So, en español decimos estoy en la casa de mi amiga. Pero en inglés decimos I am at my friend's house. Friends con un apostrophe S. House. So, del a or del significa apostrophe S. Más o menos significa apostrophe S. Un error que escucho mucho es cuando ustedes dicen I am at the house of my friends. And no podemos decir esto. No puedes decir esto. No puedes decir esto porque nadie dice esto. Tienes que decir apostrophe S porque es como la casa belongs to the friend. Apostrophe S. Usamos apostrophe S cuando queremos decir que una persona, una cosa es el dueño de la otra cosa. Por ejemplo, it's my friend's house. La cosa, la, la, la casa de mi amiga. La, la, la casa, pues tu amiga es la dueña de la casa. ¿Me entiendes? Es como del a y del significa apostrophe S. Gracias por ver mis videos y si te gustó este video, por favor, suscríbete y ayuda a mi canal. Una vez más, gracias por ver y adiós. Solamente, estaba editando el video y pensé que necesito más ideas para videos para ustedes. Así que voy a grabar un video más sobre la jerga que usamos en inglés. También un video sobre phrasal verbs y contracciones. Si tienes más ideas dime en los comentarios, por favor, porque necesito más ideas. Y también si tienes una idea para para ayudarme con mi canal como como si tienes un problema con mis videos dime el problema que tienes porque quiero ayudarles y quiero arreglar arreglar mi canal y no sé quiero que mi canal es informativo y si no es informativo para ustedes dime las maneras que puedo mejorar mis videos y mi canal. Por favor dime en los comentarios y por favor suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!